Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, faltan un mes y pico para la suspensión. Mientras tanto, casi dos meses lloviendo corrido. Pero muy bueno para los guineos, no tan bueno para los dátiles, no tan bueno para las palmeras. Pero seguimos aquí, al pie del cañón, como el cartero. No importa la nieve, no importa la lluvia. Estamos aquí esperando poder mostrarles los nuevos príncipes enclumados. Pero tenemos que esperar que pasen los dos estrales. Porque, bueno, demás está repetirles que tenemos los dos estrales y el ampaya en contra. Porque eso logramos. Esos guineos están ahí. Miren, chequen esa mata de pitajaria. Mirenla bien. Cuando llegue el verano, ustedes verán producción de macadamia. Déjame mojarme un chín para mostrarles una crianza que tengo aquí. Uno no, uno no deja de criar, uno no deja. Ya, yo sé que la campaña mediática es para que uno desaparezca de las redes. Pero qué ilusos son, eh. Qué ilusos son. Estoy muy agradecido. El canal sigue subiendo. Con todo y todo. Miren. Esa gente que no quiere enseñar el canal no contaban con esto. Que nosotros tenemos un plan B. Sí, 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 sí. Eh. Esas son las famosas gallinas israelíes. Gallinas para el consumo de huevo de la casa. Es una búlica, búlica. Ella combina muy bien con las cabras. Miren el pollón, un padrote. Traído de allá de Israel. ¿Eh? ¿Qué le parece, eh? Son aves de corral. Por eso están. Están aquí trancadas. Aquí están. Estos patos de no sé cómo se llaman. Que ni lavan ni prestan la batea. La idea es cruzar ese pato. Tony me dijo el nombre, pero se me olvidó. Con esa pata criolla. Por cierto, falta uno. Allá están los gans. Pues sí, mis apreciados seguidores. Estamos aquí, estamos aquí. Y tenemos. Venimos con muchas cosas interesantes. La línea de los, de los balbudos. Sí, de los balbudos. No sé cómo le dicen en otro país. Eh, la línea de los copetones. Por supuesto, los búlicos. Dígame, Juanita. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, mi amiga? Mira, mira su hijo ahí. Wow. Ya ese borrego. Pues sí, están muy bien las cabras. A pesar de la, de la lluvia. Eh, definitivamente el murciano granadino es la cabra para este país. A Mauri. A Mauri Camacho diste un palo. Diste un palo. Y el murciano granadino es un chivo criollo. Para esos animales no hay mal tiempo. Aunque miren, después que usted lo adapta aquí. Eh, miren ese borrego blanco. Ya después que usted lo adapta aquí a. A la lluvia. A la humedad. Pues ellos se, ellos se adaptan. Hay algo, hay algo que me, que no es por criticar, pero que me choca. Porque me lo han dicho, luego se lo he oído decir a varios galleros. Cuando yo le explico que esto es muy húmedo para gallos. Porque para criar los pollitos no es bueno. Me dicen, no, es que el gallo no es. El gallo es de lo caliente. Entonces yo digo, pero esa selva de la India, de la isla de Java, son calientes. Pues claro que no, claro que no. Estos animales se adaptan al medio ambiente. Pero ahí, ahí, ahí es la grandeza del criador. Yo tengo siete años adaptando estos animales al medio ambiente. Porque ellos vienen de Puerto Rico. Y en Puerto Rico se cría diferente. Imagínense, hay muchos que crían con comida de, con comida de cachorro. Bueno, en fin. Parece que en la selva comen comida de cachorro. Entonces estos son animales que se deben criar a base de grano. Con grano y hierba. Ahora, los huevos más ricos, señores. Los producen estos animales. Vamos a seguir haciendo estos videitos así, mis queridos amigos. Hasta que nos quiten los estrales. Espero que los hayan disfrutado. Sayonara. Gracias.